qué tal amigos de youtube en el siguiente vídeo les voy a enseñar cómo construir un extractor de amartiguadores y el cual lo pienso utilizar para darle mantenimiento a la suspensión de mi vehículo quise comprar uno pero el costo era demasiado elevado para mi bolsillo alrededor de los 45 dólares así que cotice este material y no me llega ni a los 10 dólares exactamente 9 con 40 aquí este tramo de cadena que ven aquí me costó dos dólares aquí ya como ven hay que dividirla por la mitad ya tengo dos divididos el perno que ven aquí este este perno roscado de media me salió por 5 dólares necesitamos 8 de estas tuercas de aquí de media y 4 tuercas de 3 octavos que son una medida más de las de aquí para que dirán es con la finalidad de no batallar mucho al momento de perderle los hilos como ustedes ven aquí porque ésta debe perderse completamente aquí para que ingrese fácilmente entonces por eso compré de una medida un poquito más grande la tuerca como de un poquito más grande el plan de y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.